La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Todas las organizaciones sociales que tienen ganas de trabajar por sus barrios populares tienen un lugar en nuestra mesa de articular políticas. Acá tienen gente que se pone a disposición en el momento que sea, en la hora que sea. Entonces por eso tenemos el gran orgullo de estar ahí y hoy estar parada a dar cuenta de eso. Saber que trabajamos de 510 barrios pero ya llevamos cerca de 100.000 millones de pesos en ejecución. Entonces, el concepto de integración es que los vecinos y vecinas de los barrios populares pueden poner más el hombro para una patria mejor si se les da lugar, si se les da oportunidad. Entonces, el concepto de integración urbana hay que leerlo en la clave de lo que el Papa Francisco llama la cultura del encuentro. Nos sentamos en la misma mesa, ninguno es más valioso que el otro. Todos tenemos nuestros dones, nuestros talentos y todos podemos aportar. Y de hecho, los barrios populares aportan una gran cantidad de trabajadores que hacen que una ciudad como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires realmente se pueda mover. Un universo de trabajadores en la construcción, en lo textil, en el trabajo en las huertas que llevan el alimento a las ciudades. El trabajo del cuidado de la casa común a través del reciclado. El cuidado sobre todo de las personas, de los adultos mayores, de los enfermos. Y ustedes podrían poner también muchos otros ejemplos de trabajos dignos y laboriosos que hacen que una patria, un país, se mueva y salga adelante. Por eso, a no achicarse barrios populares, por así decirlo, ¿no? Nosotros tenemos mucho que aportar. No es que solo estamos para recibir cosas. Claro que tenemos que recibir muchas para vivir con dignidad. Pero estamos aportando. Eso no tenemos que perder conciencia de ello. Entonces, este concepto de integración urbana y todo lo que, la valía que tienen los barrios populares, la riqueza de la cultura popular latinoamericana en los barrios populares, bueno, todo eso también tenemos que ser conscientes y ponerlo en la discusión en las distintas mesas también. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.